Muy buenos días, amigos y amigas del mundo. Hoy tenemos el extraordinario placer de tener entre nosotros el señor Ricardo Hernández. Él es el gerente general de Cáñamo, El Salvador, y su anfitrión, Ramón Granados, de Hemp Engineering. Estamos transmitiendo desde Perth, Australia, y el señor Ricardo se encuentra en El Salvador. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy apreciado estar aquí. Así es, el placer es mío, mi hermano. Este, entre las muchas cosas que estamos haciendo para el Cáñamo, me di cuenta de tu labor que estás haciendo en tu país, y la verdad de que yo tenía que, de alguna u otra manera, reclutarte y traerte con nosotros para esta cumbre, porque tener El Salvador con nosotros en el momento de cambio que está pasando en tu país, el momento de transformación histórica que está ocurriendo en aquel país, para bien o para mal, es un ejemplo para muchos países en América Latina, lo que tu presidente está haciendo, rompiendo todas las reglas del mundo, buscando intentar traer paz a tu país, que ha estado sufriendo durante décadas de la, bueno, desde todo lo que ocurrió con la guerra, lo que hicieron los americanos en tu país, y bueno, yo soy de las personas que piensan de que el Cáñamo es una imposición dictatorial de los americanos en el mundo, que nos ha impedido avanzar correctamente para poder sanar a nuestros pueblos, para poder construir nuestras casas, para poder hacer nuestras ropas de una manera sustentable y económica. Ricardo, cuéntanos, ¿cómo llegaste al mundo del Cáñamo? Es muy interesante que la audiencia sepa de eso. Bueno, perdón. Bueno, es algo largo de esta historia. Cuando viví en California, donde nos dedicábamos al cultivo del cannabis, hace muchos, en los ochentas, en día a día, pues obviamente el macho que hay que cuidar, y una vez de tantas, corriendo ahí por el valle, me di a un lugar, una head shop, de un señor que se llamaba Clint, y nos hizo más amigos, yo era un niño, andaba patinando. A la próxima fin de semana lo vi en Venice Beach, me toqué con un señor que tenía un libro, y era un señor barbudo, llamado Jack Kerr, de coincidencia. ¡Guau! ¡Guau, Ricardo! ¡Guau! Y tengo una camisa también que la agarré, desde los ochentas. Te felicito, te felicito. Pero entonces siempre me picaba eso, ¿no? Y de aquí a allí siempre me di que hago en otros negocios allá de cannabis, en Uregun, en Humboldt County, en Urte, California. Entonces, siempre me picaba eso. Entonces, cuando regresé aquí a El Salvador, vi la gran necesidad que se requiere, que se requería ahora con este presidente. ¡Guau! ¡Guau! Pero de igual manera, qué mejor manera de hacerlo ecológico y sustentable, como tú dices, que con el cáñamo, ¿no? No solo salud, ropa, vivienda, bueno, mucho, mucho, mucho que podemos desarrollar, crear todo lo biodegradable de plástico fuera un esencial. Entonces, eso me picó mucho la curiosidad y poder ofrecerlo como una alternativa porque se necesitaba de tanto empleo. Entonces, formamos la empresa, empezamos a buscar en los pinches del gobierno, pero porque los gobiernos tanto que cambian y siempre otra agenda. Y había aceptación y abrían la puerta, pero solo me dejaban la puerta. No me dejaban entrar a los proyectos. No, después llegó al final que hay que hacer una promulgación de ley, que en eso estamos ahora. Pero igual se puede trabajar como empresa, como en privado, pero para ampliarlo y tener todos los registros correctos y que no salga como biomasa forestal, que será la estrategia, tiene que promulgarse la ley, que es lo que estamos también en espera. Bueno, buscando la ley y cambiarla es lo que la mayoría de los países en América Latina están haciendo y esta cumbre tiene la intención de poder entrelazar estas iniciativas y estos esfuerzos para poder ir con fuerza. Porque de nada vale la pena de que México haya legalizado y Argentina todavía no lo haya hecho. Y Bolivia ni siquiera está hablando de esto. Y entonces es como complicado, como complicado. Entonces, y hablando de la cumbre de este 20 de abril, ¿cuáles son tus expectativas, Ricardo? Pues yo conocer gente que de la misma sintonía, la misma vibra, como decimos, ¿no? Para hablar de este maravilloso cultivo y poder desarrollarlo a otros niveles, en lo que es la ropa. Tenemos también un buen contacto que se dedica también a lo que es la fibra, la fábrica, a un buen amigo de Australia actualmente que trabaja con nuestro amigo, es pronto, posiblemente esté trabajando con nuestro amigo también en México para hacer ropa. Se llama Off the Earth, Richard. Entonces, tiene unos blends que ya tiene una idea, ya está perfecto cómo va caminando todo. Ahora solo hay que creo desarrollar, bueno, en mi pensar, desterrar estratégicamente hubs de transformación de las materias primas sobre empleo en toda la cadena. Y esa materia prima utilizarse con los hilos, ¿no? Variables, alfombras, todo lo que se puede utilizar en sanación porque es antibacterial en su naturaleza, ¿no? Entonces, wow, de todo beneficio que se puede aprovechar. ¿A dónde empezamos? Todo lo que es biodegradable que no podemos destruir. Ahí podemos ir bien. Te felicito, Ricardo, porque esa iniciativa de conectar países tan lejanos como Australia con los Estados Unidos y con tu país y buscando crear esa sinergia para que ese producto se haga en El Salvador. Wow, ¿qué quieres que te diga? Felicitaciones y todo mi apoyo, mi brother. Ramón, muchas gracias. Y mira, también te cuento, Honduras está con nosotros, con nosotros con Honduras, porque creo que Honduras va a caminar más rápido que nosotros. Sí, ahí estamos también con el gobierno también y empujando y los grupos, incluso la Cámara de Comercio del Sur de Honduras está muy interesado en esto. Ahora están saliendo más. El ministro de Medio Ambiente de Honduras está hablando ya del tema, creando ya más aceptación en sobre todo. Nosotros hemos hecho una exposición el año antepasado en Honduras, en el departamento de Olancho, y todo el mundo, ¿cuándo empezamos? ¿Verdad? Esa es verdad la llave. Ricardo, cuéntanos, ¿qué le dirías tú a la gente que toma decisiones en Centroamérica? Guau, me está llenando de ideas en la cabeza. Y con Cana ID tenemos la traseabilidad desde la semilla sembrada, todo su mantenimiento y sus fluctuaciones de contenido, todo traseablado en nube, que hasta aquí con la DEA, entonces para sacar los permisos de validación y de verificación, de certificación de genética, perdón, está a la mano también con nuestro amigo David, que también ha sido, bueno, ahorita está en Texas, pero ha sido también bien activo en todo esto, tratando de llevarlo a cabo lo mejor posible, incluso amarrándose con un contacto que tiene un tipo de silica añadible al agua que ayuda al cultivo y ayuda también a separar la pectina de la fibra del cáñamo, para hacerlo más fácil, la limpieza, una, pero también en el cultivo en sí para que crezca más rápido y más fuerte con la silica. Y es el que limpia el suelo de toxicidad de petróleo. Sí. Es un proceso que se llama en inglés phytoremediation, es el tema correcto. Y fue, de hecho fue probado en Chernobyl y pudo la planta absorber y limpiar pequeños pedazos de tierra allá. Ricardo, ¿qué mensaje le enviarías a la gente que toma decisiones en tu país? Que invierta en lo que es la industria del cáñamo, en lo que es el enfoque de las materias primas, depende obviamente de la genética que sean adaptables primero. Estoy exponiendo ahorita, una pausa. Es importante primero determinar las genéticas predeterminantes para la mayor biomasa, que sea fibra, semilla y flores, ¿no? Obviamente. Correcto. Correcto. Todo ya. Viendo la genética, ella implanta en mano, entonces podemos entrar, ok, armemos infraestructura para la, obviamente, captación de toda la fibra y toda la celulosa para su uso, a otra infraestructura para los usos de la semilla, la cáscara, todo en los fitosanitarios, estándares internacionales para poder todos entrar en el mercado con una oferta amplia que va a mantener un precio constante y la transalidad de la calidad lo mantuviera por la demanda, de la necesidad. Así es. Por salud. Así es, así es, Ricardo. Tu labor es encomiable, no sé si la palabra correcta es. Te felicito, Ricardo, tienes todo el apoyo de mi persona y de mi empresa para lo que necesites y espero entonces verte con los brazos abiertos en esta cumbre que está buscando entrelazar estas cinerías y buscar que abramos un camino, chico, un camino común para América Latina. Le interesa muchísimo esto porque se lo mencioné también. Ok, están muy interesados, lo único que sí pasan algo bien ocupados, pero son unos cruces que nos pueden ayudar a facilitarlo en el nivel internacional, como la traceabilidad que te explicaba. CanID se llama, la página, creo que te mandé un PDF de él. ¿Lo recibiste? Sí, sí, lo vi, lo vi correcto, correcto. Bueno, Ricardo, podemos darle mucho jale ahí. Bueno, Ricardo, muchas gracias por estos momentos que estamos buscando hacerle promo a esta cumbre y bienvenido nuevamente. Gracias, brother. Gracias, Ramón, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias a todos. 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 Gracias a todos.